Esta vez sobra decirte que te extraño, por mi apariencia una idea te puede estar No necesito decir que me haces falta, porque las huellas en mi rostro te miran Que son mil noches las que yo te he extrañado, que son mil días no vas a puro llorar Porque sin ti las penas se me han crecido, este dolor ya no lo puedo soportar Porque sin ti el silencio es más silencio, y la tristeza es más tristeza si no estás Porque me falta media vida si no tengo, ese calor que solamente tú me das Porque te extraño es por eso que he venido a preguntarte Si un día vas a regresar Porque te extraño, por eso vine a buscarte, y a suplicarte que regreses junto a mi No me interesa si tengo que arrodillarme, iré mi orgullo en mi camino hacia ti No me interesa lo que de mí se piense, o que alguien diga que perdí la dignidad Es que sin ti en mi pecho hay un vacío, que solamente con tu amor puedo llenar Porque sin ti el silencio es más silencio, y la tristeza es más tristeza si no estás Porque me falta media vida si no tengo, ese calor que solamente tú me das Porque te extraño es por eso que he venido a preguntarte Porque un día vas a regresar Porque sin ti el silencio es más silencio, y la tristeza es más tristeza si no estás Porque me falta media vida si no tengo, ese calor que solamente tú me das Porque te extraño es por eso que he venido a preguntarte Si un día vas a regresar Música 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 Música